No hay nada que perder, el estilo de vida nos van a entender Estamos yendo por arriba donde la gente no nos pueda ni ver Lo estamos haciendo así, esto es lo que quería de pequeño Lo estamos haciendo así, solo estamos detrás de nuestro sueño Lo estamos haciendo así, pásame que yo aprendo de ese leño Lo estamos haciendo así, lo estamos haciendo así Lo estamos haciendo así, esto es lo que quería de pequeño Lo estamos haciendo así, solo vamos detrás de nuestro sueño Lo estamos haciendo así, pásame que yo entiendo de ese leño Lo estamos haciendo así Lo estamos haciendo así, siempre con mi OG Vacilando en la street, mami dice que sí Que está puesta pa' mí Dice que el Nuyo no importa, que lo mando pa'l carajo Dice que el Nuyo no importa, que lo que quiere relajo Continué a mi paso y no paro de tomarlo por las dos Cinco gramos de helato para sentirme mucho mejor Estamos al día, ¿quién lo pensaría? Vamos pa' la cima, después de que llegue Llegué nos bajamos Lo estamos haciendo así, esto es lo que quería de pequeño Lo estamos haciendo así, solo vamos detrás de nuestro sueño Lo estamos haciendo así, pásame que yo entiendo este leño Lo estamos haciendo así Gracias a Dios estamos aquí, de 0 a 100 yo subí Ahora yo ando happy, todos los días fin En la por cuatro me vi, andan ready, prende filí Vida a Madrid, pon a moví, este es mi pie, este es mi pie Viajando sin ver, ya me dije yo sí Lo estamos haciendo así, esto es lo que quería de pequeño Lo estamos haciendo así, solo vamos detrás de nuestro sueño Lo estamos haciendo así, lo estamos haciendo así Lo estamos haciendo así Lo estamos haciendo a nuestra manera Si quieren problemas, tiren cuando quieran Andamos activos cuidando la acera Saludos a toda la gente callejera Estamos pegados como la nueva era Con blones y hielo siempre en la nevera Andamos activos con bien allá afuera Que hasta mi baby se me desespera Lo estamos haciendo así AHA Chau.